La verdad que contento, la verdad que contento toda la zona norte por esta terminación de la rotonda porque hacía falta, hace mucho tiempo estábamos sin que entre un turista en Puerto Esperanza porque estaba cortado el acceso principal, no teníamos acceso a la casilla de turismo bueno, hoy se está poniendo en marcha esto y estamos muy contentos por eso Tras muchos reclamos, muchas quejas por justamente la demora en la terminación Sí, la verdad que muchos años pasaron, casi cuatro años y yo creo que una hora de esto tiene que ser mucho más rápido uno porque es ruta nacional, que todo el mundo pasa, tenemos a 50 kilómetros de la catarata, que todo el mundo pasa pero hoy está listo y estamos contentos por eso, así que bueno, a disfrutar la nueva rotonda y por supuesto que todas las otras rotondas que están en marcha, que se terminen un poco más rápido ¿Y a sus ojos cómo quedó la rotonda? No, la rotonda quedó muy bien, está muy bien, la gente está muy contenta porque realmente una hora terminada y bien terminada, así que bueno, eso también significa mucho para nosotros así que ahora a trabajar para que vuelvan a entrar los turistas Nosotros tenemos obras provinciales, tenemos varias, tenemos cuatro o cinco obras provinciales Polideportivo, que está en un 80%, tenemos un puente sobre, viene sobre el centro, vamos a decir dentro del casco urbano, que también la empresa está trabajando, provincial también y tenemos un colegio secundario que está por terminar la primera etapa, que es la EPET y tenemos otro colegio, BOP 98, que estamos haciendo con administración municipal, con fondo de la provincia así que bueno, hay varias obras que están en construcción y hay dos, tres obras que están paradas todavía